La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que al menos 120 millones de personas en el mundo tienen problemas auditivos a consecuencia del excesivo ruido al que están sometidos. La OMS afirma que el 76% de la población en los centros urbanos sufre un impacto acústico muy superior al recomendable. Esto se refleja en su calidad de vida y se manifiesta en las siguientes formas. Está comprobado que el oído tarda alrededor de 36 horas en recuperar su sensibilidad auditiva normal, después de estar sometido a altos niveles de ruido. Diversos estudios sugieren que el 5 y 10% de las personas que suelen escuchar música con auriculares pueden acelerar la aparición de problemas auditivos, aumentando en el oído 20 años, es decir, manifestando trastornos típicos de personas de 60 años en una persona de tan solo 40 años. En la antigua Roma estaba prohibida la circulación de carretas y caballos por la ciudad. La pena para quien alterara el orden e incumpliera esta ley era la cárcel o incluso la muerte. Piensa primero en las consecuencias que esto podría traer a tu vida y a la de los demás. Numeral. Soy capaz de no producir contaminación auditiva.